Manda la mierda a esto Vámonos Manda la mierda Me sale rentable que el que hago los clips Fueses tú Luego ya me dedico yo a subirlos Eso cero drama, ¿sabes? Pero hacerlo sí que Sí que me sale rentable que lo hagas tú Porque El 90% Es que básicamente Es que yo veo Yo cuando veo Pues humor Rollo Rollo TikTok Es que no lo entiendo ¿Sabes? Por yo Me da mucha envidia la gente que lo entiende Porque Porque es feliz ¿Está vivo? Vale, vale Si no estoy invitado a la boda Perdón, perdón Ya me voy Ya me voy Perdón, joder Tampoco era plan de colarme ¿Sabes lo que te quiero decir? Joder Corre Podemos hablarlo ¿Vale? ¿Todos hablarlo? Señora Señora Señora, se está acercando muy rápido No Vale Tengo el inventario petao Que por cierto Ayer creo que subimos niveles Los siguientes niveles van a ir full A esto A esto A mo la carga Vale. You need assistance? You did it. Great job, traveler. Great job, traveler. ¡Tenemos una bicicleta! ¡Que tenemos una bicicleta! Nos estaremos muriendo por infección, pero me da igual, tengo una bicicleta. Vale. Tuki. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo! ¿Cómo gira esto? ¡Ay, que gira con la cámara! ¡Piuuuum! ¡Dime! ¡Ay! ¡Ay, que gira! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Señor Krabs. Se me hace... Extraño de cojones llamarlo así... No, Señor Kangrejo. ¡Oh! Paolo Voy a estar así todo el rato. Ya está... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah. ¿Qué labio la voy a perder? Es que es verde. Ay, ay, ay. Bueno, un poco sí, ¿no? Al final he buscado muy entre tal, ¿no? Porque simplemente es porque es rojo. Pero... Pero te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. ¿Qué pata son mierda esto? Hala, ya estamos dentro 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 Hala... Hala, ya estamos dentro Hala, ya estamos dentro Hala, ya estamos dentro Hala... Hala, ya estamos dentro 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 Hala, ya estamos dentro